... Esta mañana decenas de vecinos se han movilizado frente al consultorio médico de la Escucha en Lorca. Protestan por el cierre de varios consultorios periféricos durante el verano e impiden al gobierno regional una sanidad pública digna. El sector ganadero atraviesa una situación complicada. En la región están viendo cómo se incrementa el precio de los piensos para alimentar a sus animales. Esto, sumado al incremento de los costes de energía, hace inviable su mantenimiento. Este viernes en Lorca hubo una riña que dejó dos heridos por arma blanca en la calle Jerónimo Santa Fe. Cuando llegó la policía local se encontró a uno de ellos con heridas en el abdomen y al otro implicado con lesiones. En el cuello, la cara y el pecho. En la Ciudad del Sol se ha puesto en marcha la primera escuela de verano senior. Tres días a la semana nuestros mayores tienen la oportunidad de realizar manualidades, gimnasia, clases de estimulación y relajación, así como visitas culturales. Esta mañana decenas de vecinos se han movilizado frente al consultorio médico de La Escucha. Muy buenas noches. Protestan por el cierre de varios consultorios periféricos durante el verano y piden al gobierno regional una sanidad pública digna. Los vecinos además aseguran que en verano hay más gente en las pedanías ya que muchos de ellos regresan a sus pueblos en julio y agosto. También denuncian que al cerrar los consultorios los vecinos tienen que desplazarse varios kilómetros para ser atendidos con el aliciente de que la mayoría son personas mayores. Desde el ayuntamiento apoyan la movilización. Además aseguran que los centros de salud a los que los derivan están saturados. Al parecer el consultorio de La Escucha permanecerá cerrado todo el verano, pero también habrá cierres parciales por las tardes en muchos otros. El alcalde de Lorca asegura que zonas como Ramonete y Morata perderán la atención pediátrica durante todo el verano. El del consejero cerrará agosto y en Tercia y Marchena cerrarán los meses, tanto de julio como de agosto. Nos parece un auténtico disparate, un auténtico atentado contra la salud pública de las personas que se ven afectadas por esos cierres, que los obligan a desplazarse a otros consultorios y muchas de ellas, precisamente porque son mayores, tienen grandes dificultades para acudir a los consultorios que suplen, en alguna manera sustituyen temporalmente a los que se cierran. Por lo tanto, desde el ayuntamiento seguimos exigiendo el mantenimiento de los consultorios abiertos y eso ya a estas alturas las posibilidades se reducen. Hay que hacer una planificación con meses de antelación, sobre todo para el personal sanitario, y no hubiéramos evitado estas circunstancias que, lamentablemente, año tras año se repiten, y que el área 3 de salud, que ya está castigada en cuanto a medios materiales, infraestructuras y medios humanos del ámbito sanitario, se ve castigada más aún, si cabe, en los meses de verano. El sector ganadero atraviesa una situación complicada. En la región están viendo cómo se incrementa el precio de los piensos para alimentar a sus animales. Esto, sumado al incremento de los costes de la energía y demás materias primas, hace inviable su mantenimiento llevando al límite a muchos ganaderos. Tienen que buscar soluciones, reducir el número de animales o hasta la alternativa más drástica, dejarlo todo. La guerra en Ucrania ha puesto en una situación muy delicada a muchos ganaderos. Sí, ya lo estábamos pasando mal antes, pero esto es lo que nos está rematando. La producción de pienso está bajando en torno al 30%. Una de las razones mayoritarias es la crisis que tenemos en Ucrania por el bajo suministro de materias primas y el encarecimiento de los precios. Se ha visto incrementado con respecto al año pasado en torno a un 50 o un 60%. Esta subida lleva al límite a los ganaderos, quienes no pueden hacer frente al mantenimiento de los animales. Lo estoy pasando francamente mal, porque todas las subidas nos han afectado. Sin embargo, lo que nosotros producimos sigue teniendo un precio como hace, no sé, 15 años. José Antonio gasta de media 12.000 euros al mes solo en pienso, a lo que hay que sumarle otros gastos. Faltan forrajes, faltan los sueldos, la seguridad social, gasoil, electricidad. Eso supone a final de mes tener más pérdidas que ganancias. El mes pasado estuve en una pérdida de unos 6.000 euros. Las consecuencias, tener que reducir personal. Usted, por una persona que tenía, me la quité, porque veía que no podía pagar un suerdo. Trabajar más horas. Yo echaba, por decir algo, nueve horas de trabajo. Ahora estoy echando 12 o 14. Reducir el número de animales. La semana que viene se van 60. Si los quito por la parte de atrás, los que menos productivos son. Y hasta ponerse en lo peor. Me planteo, incluso abandonar. La realidad de muchos ganaderos que tendrán que dejarlo todo si no mejora la situación. Más asuntos. Este pasado viernes en Lorca hubo una riña que dejó dos heridos por arma blanca. Ocurrió concretamente en la calle Jerónimo Santa Fe. Cuando llegó la policía local se encontró a uno de ellos con heridas en el abdomen y al otro implicado. Con lesiones en el cuello, la cara y el pecho. Están viendo las imágenes. Ambos tuvieron que ser atendidos y después trasladados a la comisaría de la Policía Nacional de Lorca. Y por otro lado, la semana pasada la policía local interceptó a dos personas que habían sustraído varios objetos y prendas de diferentes tiendas del centro. Podrían enfrentarse a un delito de hurto. Además, los agentes también detuvieron a un hombre que conducía ebrio y chocó contra una furgoneta estacionada y otros dos que conducían bebidos y que provocaron un accidente de tráfico. La policía local también trasladó a comisaría a un hombre que tenía una orden judicial procedente de Italia. Y el Ayuntamiento de Lorca y Alinatur Pet Food renuevan el convenio de colaboración para seguir proporcionando el pienso para el protocolo municipal de control de colonias felinas. El objetivo de esta iniciativa es conseguir una alimentación adecuada y de calidad para las colonias felinas del municipio, sobre todo, para contribuir a su bienestar. Fíjense, el pienso que la empresa proporciona a este protocolo municipal se ve casi duplicado con respecto al año pasado. Va a donar 2.300 kilos de pienso, una cantidad valorada en 18.000 euros. Los encargados de distribuir el pienso entre los animales serán los veterinarios municipales. Ambas partes han decidido ampliar un año más el acuerdo consistente en el suministro de alimentos de calidad que permita cubrir todas las necesidades nutricionales de los gatos ferales que habitan en el municipio, ayudando además al buen estado de salud de estos animales. Y bueno, esto es una colaboración por parte de la compañía con el Ayuntamiento a largo plazo. Entendemos que el bienestar social es algo imprescindible y en la medida que podamos seguiremos colaborando en los próximos años. Hasta el momento tengamos legalizadas seis colonias felinas, cuatro de ellas están en proceso de adaptación, de cumplimiento de esos objetivos. Eso no quita que, aunque todavía no sean autorizados todavía, porque están a falta de que cumplan unos cuantos requisitos muy pequeños todavía, pero sí se está aplicando el protocolo de CER, de captura, esterilización y retorno. Ese programa, ese método CER, ha permitido que hasta el momento el Ayuntamiento de Lorca haya esterilizado, se haya hecho cargo de unos 300 gatos ferales. Es una renovación de una colaboración que ha sido muy fructífera en este año, ya que se ha pasado, se ha ido aumentando paulatinamente el número de colonias felinas que suelen generar, sobre todo los gatos ferales, en libertad, suelen generar muchas molestias, incluso problemas de carácter de salubridad y sanitario. Y es necesario hacer este control de colonias felinas, no solo por las cuestiones relativas a las posibles incidencias, sino también para mejorar y dar cumplimiento a la ley de bienestar animal, que es uno de los mandatos que tenemos. Y continuamos en Lorca porque cerca de medio centenar de niños participan en las aulas creativas de verano puestas en marcha por la Universidad Popular. El objetivo es que los más pequeños, de 3 a 12 años, puedan seguir disfrutando y aprendiendo en la temporada estival, además de favorecer la conciliación laboral de los padres. Estas aulas comenzaron el 27 de junio y finalizarán el 29 de julio. Los niños aprenden con actividades grupales como Amigo Invisible en verano, taller de inglés, canciones, manualidades y creatividad, pero también cuentacuentos. La primera quincena tuvimos a 43 y ahora estamos con 32 niños. Están haciendo y repartiendo su tiempo en talleres, en manualidades, en teatro, y haciendo infinidad de actividades, sobre todo para que no se aburran, para que tengan unos días de animación y de hacer cositas antes de irse cada uno a su lugar de veraneo y, por supuesto, también para ayudar a la conciliación familiar de distintos parejas y matrimonios de Lorca, en los que no tienen dónde dejar a los niños en esta época del año y aquí tienen una actividad en la que puedes dejar por las mañanas, sobre todo por ellos, para que no se aburran. Los que tampoco se le están pasando nada mal son los más mayores y es que en Lorca se ha puesto en marcha la primera escuela de verano senior. Tres días a la semana nuestros mayores tienen la oportunidad de realizar manualidades, gimnasia, clases de estimulación y relajación, así como visitas culturales. Un espacio donde disfrutar del verano en la mejor compañía. Nuestros mayores también disfrutan del verano. Aquí es que venimos a estudiar, pero lo que menos hacemos es eso. Se ha puesto en marcha la primera escuela de verano senior de Lorca. Esto es una gloria, esto venir aquí es descansar del marido primero. Me motivo para venir aquí, arreglarme y salir un poco a la calle. Los lunes, miércoles y viernes nuestros mayores tienen una cita en el Centro Cívico Francisco Méndez de Lorca. Actividades diversas, un poco atendiendo a todos los perfiles y luego va enfocada sobre todo a gente que se siente sola. Manualidades, gimnasia, ejercicios de memoria o excursiones son algunas de las actividades que realizan. Estoy repasando a ver lo que me toca después para ir aprendiendo. A mí me gusta todo. Haciendo baile, haciendo informática. Movimiento sobre todo de las articulaciones. Para algunos es el mejor momento del día. Los veo cada día mejor y además muy receptivos, trabajan un montón. Te ayuda mucho, lo mismo la memoria, que la gimnasia, es muy bueno todos estos cursos. Un refugio contra la soledad aún más tras dos años de pandemia. Porque vivía un poco triste y es muy duro a mi edad encontrarse solo. Que estaba un poco un día y con todo esto me estoy animando mucho. Gracias a este centro yo he podido salir adelante. Un lugar para disfrutar, aprender y sobre todo para compartir experiencias muy bien rodeadas. Desde el Partido Popular de Lorca proponen habilitar una acera y mejorar la iluminación entre la urbanización de Torre del Obispo y Purias. Aseguran que es una reivindicación de los vecinos. El concejal Ángel Meca dice que es un proyecto muy sensato y que no supone una gran inversión. Habla de aproximadamente 70.000 euros. Afirman que esta actuación supondría también establecer una comunicación peatonal segura con el núcleo urbano de Purias. Meca asegura que se trata de un tramo de un kilómetro de longitud sobre el que se implementaría una zona de tránsito segura a todos los residentes. Y que además comunicaría con el carril bici con el que ya cuenta la carretera de Águilas. Tenemos que tener en cuenta que Torre del Obispo cuenta ya hoy aproximadamente con 577 viviendas y más de 1.500 residentes en esta urbanización. Los vecinos de esta urbanización reclaman justamente o solicitan la construcción de una margen peatonal que una la urbanización con la antigua carretera de Águilas. Y sobre todo con la conexión con la RM11 o autovía de Águilas como conocemos todos. Piden la construcción aproximadamente en la longitud de un kilómetro de una zona peatonal segura para que puedan acceder hasta el núcleo de Águilas como todos conocemos. Y a su vez también que se dote de alumbrado público mayor seguridad puesto que desde la pandemia hasta esta fecha han sido numerosos los vecinos que se han desplazado a esta urbanización y que se ha incrementado su número de viviendas. Cada vez son más los que deciden llevarse a sus mascotas de vacaciones. Las playas caninas son una buena opción para que los perros se refresquen en estos días de calor y que tanto ellos como sus dueños puedan disfrutar de un día de playa. Muchos ven inviable irse de vacaciones sin sus mascotas y buscan espacios en los que poder acceder con ellas. Porque para mí es uno más de mi familia. Me da bastante pena dejarlo en cualquier residencia. Como un segundo hijo. Para la suerte de estos amantes de los animales cada vez hay más lugares dog friendly. Cada vez la verdad que permiten más el acceso a las mascotas y demás. Por eso me es más fácil llevar la hora. En los 274 kilómetros de costa de la región podemos encontrar siete playas caninas. Tres en Mazarrón, dos en Águilas, una en Lorca y otra en Cartagena. No es justo tampoco que estén todo el tiempo en la casa y más con estos calores. También necesitan refrescarse. Pero se lo pasa aquí bomba. La cala la verdad es que está preciosa. Ellos tienen espacio para correr, claro, las socializan con otros perros, no estorban a nadie. El problema es que muchos de estos espacios no están bien adaptados. Respecto a las playas habría que mejorarlas. Mejor y más acondicionada para ellos. Por ejemplo, aquí lo que echamos en falta son papeleras para poder echar todo tipo de escombrillo que genere el perrete. Son generalmente de no muy fácil acceso y las playas, el mar es feo, tiene muchas piedras, muchas rocas. Además, muchos dueños consideran que deberían existir más lugares como estos. Debería de haber muchos más sitios. Accesible para la persona como para el animal, que no se hagan tan piedras. De esta forma, tanto mascota como dueño pueden disfrutar de un magnífico día de playa. Continuamos. Ya han comenzado las obras de mejora en las zonas infantiles de juego del Parque Reina Sofía de Puerto Lumbreras. Concretamente, han comenzado los trabajos de desmontaje, restauración y limpieza de los elementos de la instalación. También se va a colocar señalización de la zona de juegos. Otra de las actuaciones que se va a llevar a cabo es mejorar el vallado perimetral, el suelo y la accesibilidad. El parque tiene más de 276 metros cuadrados. Desde el ayuntamiento dicen que el objetivo es mejorar las instalaciones, asegurar la continuidad de funcionamiento y garantizar la seguridad de los usuarios. La obra cuenta con un presupuesto de 36.000 euros. Mañanas asfixiantes, noches bochornosas, imagino que les sonará. Es lo que estamos sufriendo con esta ola de calor. Y ojo, porque las altas temperaturas derriten el ánimo de la población. El calor afecta a la salud física, pero también a la salud mental. Numerosos estudios llevan años relacionando el aumento de las temperaturas con cambios en nuestro estado de ánimo. Una de las frases más escuchadas estos días. Mucho, mucho calor. Demasiado, mucho, mucho. No hay Dios quien viva por la calle. Las olas de calor ya no son una excepción. Se espera que los termómetros alcancen temperaturas máximas dignas del desierto con bastante frecuencia durante estos meses. Pero de tan continuo y una semana prolongada que ya estamos en otra, es que dicen que va a venir otra, ya da pánico. Mañanas asfixiantes, noches bochornosas, las altas temperaturas derriten el ánimo de la población. El calor afecta a la salud física. Un poquito más cansada y menos apetito. Te cansas más, te puedes descompensar si tienes patología y todo eso, pues le puede pasar a cualquiera. Y con más edad, peor. Pero también a la salud mental. Numerosos estudios llevan años relacionando el aumento de las temperaturas con cambios en nuestro estado de ánimo y comportamiento. Peor humor y más bien cansado, como bajón. Me afecta mucho mi estado de ánimo y luego me encuentro muy cansada. El calor nos provoca más estrés y hasta nos vuelve más irritables. El calor es insoportable, imagínate el carácter de uno, pues yo no soporto nada. Me he montado en el coche con 40 grados, pero claro, el humor no es el mismo. Por eso es importante tomar una serie de medidas para intentar sobrellevarlo lo mejor posible. Ventilado, ventilado, sí. Tiramos mucho de ventilado. Protegerse, hidratarse. Y cuando puedo, pues a la playa. Así que ya saben, estos días, ventilador a mano y mucha agua. Para mañana martes en la región se esperan cielos despejados, salvo nubosidad de evolución diurna en las sierras del noroeste. En la ciudad del sol tendremos un día soleado. Las temperaturas máximas seguirán siendo altas porque alcanzarán los 36 grados. Las mínimas, por el contrario, serán de 21. Este martes, noche de cine en Lorca. A partir de las 10 de la noche, tanto en la Plaza Calderón como en el Parque de San José, podrán disfrutar de la película Emma. Tienen que reservar previamente. También el martes, en Adama de Murcia, podrán ver una película al aire libre. Será en el Auditorio Municipal Tierno Galván a las 10 de la noche. Emitirán Padre, no hay más que uno, tres. La entrada tiene un precio de 5 euros. Y mañana martes a las 10 de la noche tampoco se pueden perder el primer programa de Águilas Parte de Ti. Y Natalia Valdés les amenizará las noches de los martes y los jueves de este verano. Ya lo saben, mañana tienen una cita aquí en Comarcal Televisión. Pues hasta aquí este informativo. No se vayan porque enseguida llega José Ángel Ayala con toda la actualidad deportiva. Que disfruten de la noche. Adiós. 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 Adiós.